Samaria es una región que en algún tiempo tenía una capital que también se llamaba Samaria el pueblo de Israel se había dividido en dos reinos diez tribus estaban en el norte con capital en Samaria y dos tribus de las doce tribus que conformaban Israel dos tribus estaban en el sur con capital en Jerusalén me van siguiendo los asirios alrededor de unos 600 años antes de Cristo arremetieron contra el reino del norte destruyeron Samaria se llevaron a los israelitas trajeron gente de otras naciones y se mezclaron las diez tribus del norte se mezclaron con la gente de otras naciones se mezclaron y perdieron identidad desde ahí hasta acá se le han llamado las diez tribus de la dispersión o las diez tribus dispersas no se sabe bien qué pasó con ellos ellos habían establecido un lugar de adoración en el norte para que los del norte no vinieran a Jerusalén al sur ni a presentar ofrendas en el sur ellos dispusieron de un lugar que se llama Silo o Silo que es un lugar de adoración que hubo en el principio cuando no había capital en Jerusalén y cuando no había templo en Jerusalén pero cuando se dividieron del sur establecieron un lugar de adoración en el norte hasta el día de hoy hasta el día de hoy los samaritanos están haciendo las pascuas y están sacrificando están haciendo sacrificios en Jerusalén no se hacen sacrificios porque no hay templo pero en el norte hay un lugar hay un santuario donde se siguen celebrando los sacrificios durante todo durante todo el año quiero que alguien me lea el capítulo 28 de Deuteronomio en el capítulo en el versículo 1 a ver si encuentro a alguien alguien ágil donde se prometen las bendiciones que no las vamos a leer porque vamos a creer que ustedes van a ir a sus casas si van a leer el capítulo 28 de Deuteronomio versículo 1 ¿quién lo va a leer? Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos tus mandamientos que yo te prescribo hoy también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios hay nomás acontecerá que si oyeres la voz de Jehová y obedecires la voz de Jehová vendrán estas bendiciones sobre ti y te alcanzarán vamos a suponer que vos estás distraído y que estás corriendo y vamos a suponer que vos sos una persona que oye la palabra de Dios que tiene temor de Dios y que pone por obra la palabra de Dios y vos estás corriendo no te hagas problema Dios dice que las bendiciones te van a alcanzar y van a venir sobre vos esta promesa que Dios le hizo al pueblo de Israel es una promesa que está sobre ti en este día Dios te dice Dios te dice tú no necesitas llorar por bendiciones tú no necesitas gemir por bendiciones tú no necesitas angustiarte por bendiciones tú lo que tienes que hacer es oír mi voz escuchar mi palabra y seguirme y servirme y hacer lo que yo quiero ustedes lo que necesitan para que las bendiciones los alcancen a ustedes no es afligirse ustedes lo que tienen que hacer es oír mi voz y hacer lo que yo les digo y estas bendiciones dice el Señor correrán estas bendiciones te alcanzarán y vendrán sobre ti pero también están las maldiciones las bendiciones yo no te las leo porque vos las vas a buscar en el capítulo 28 vas a ver que lindas que son todas las bendiciones y son para vos para que cambies esa cara que tenés y te alegres y recibas bendición hasta que abunde y sobreabunde amén las bendiciones y las bendiciones y las bendiciones Gracias.